¡Conoce y refrescate con el nuevo sabor de Coca-Cola 8-Bit! ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe un Pixel? ¡Descúbrelo con Coca-Cola 8-Bit! ¡Consíguela en tu tiendita más cercana! ¡Lunes de noticias, vámonos! Hoy por la noche inicia el evento Computex en Taipei y Nvidia se prepara para presentar avances desde la computación acelerada y todo esto, por supuesto, enfocado también a los videojuegos. En Tetra Slatant tenemos todos los rumores y, por supuesto, todo lo que nos gustaría ver acerca de la nueva cámara Canon EOS R10. ¡Echano un ojo! Una de las laptops más potentes y atractivas del mercado es la Asus Rock Strix Scar 17 y ahí mismo en Tetra Slatant te desglosamos nuestras razones. El estudio desarrollador ucraniano GSC Game World confirmó que han vuelto a retomar el desarrollo del juego Stalker 2 Heart of Chernobyl, esto tras la invasión de Rusia a Ucrania. Surge información relevante de que Electronic Arts es la próxima gran empresa que estaría pensando en venderse al mejor postor y dicen que hasta Disney, Apple y Amazon están en la puja. Otro juego muy esperado y que podría retrasarse hasta 2023 es Force Pokken. Aseguran que esto podría depender del éxito y estreno que llegase a tener Final Fantasy XVI. Chiquitines, me paso la tirada, yo soy el Jor y esto, esto es Geekzilla.tech Conoce y refrescate con el nuevo sabor de Coca-Cola 8-Bit. ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe un pixel? Descúbrelo con Coca-Cola 8-Bit, consíguela en tu tiendita más cercana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!